Buenas, buenas Vamos a ver Quien esta aqui Pero, traigo la intencion ahora de meter una semilla 100% aleatoria, creo que puedo hacer eso Y, que mas, nada mas, nada mas que hay que esperar a que llegue alguien a meterle asi Pero, como se mete Ok, creo que asi se queda, no? Bueno Como no llega nadie Y mi intencion era que alguien me dijera alguna semilla Pues vamos a ver que sale Eh... Voy a agarrar Estamos a 07, 7, 10, 2022 No llega Que onda? A ver Ah, tambien no ha llegado la notificacion verdad? Que ya ando en directo Pero bueno, a ver 5, 4, 4, Jorge Ramón, bienvenido 2, 4 Y... Y... Tronometro Pero si soy Ahí esta Pues vamos a darle A ver que sale No llega al 6, 9 porque ahí decía claramente que 6, 5 Era 6, 6, 6, 500 y algo 65,000 y digo Eh... Hola Gael, como estas? Bienvenido Ortuño, Lupina Ninten, Cesar Gracias por las reacciones Nada mas le bajé uno a... A... Al máximo Le fui bajando de uno en uno Buenos dias Ortuño ¿Como estas? Bienvenido ¿Como andas? Mi amor Huebi guapo Huebi guapo ¿Ahí esta? Hola guapa ¿Como estas Alex? Javi, gracias por la reaccion Justamente me desperté Javi Y vi el video que... Que me mandaste Pero... No se porque Te prometo que ese piche personaje Ya lo he visto muchas veces Es alguien que se ha hecho viral Pero me desespera muchisimo wey Lo veo y digo Ay no manches Ya cierren el... El Osi, ¿no? Porfa Javi ¿Como estas? ¿Como estas? Mayux Wicho Gracias por la reaccion Y la compartida No la veo Hoy no hay minecraft Para ustedes si puede Depende de ustedes Hoy quise aprender otra cosa a Lupita en la mañana Hoy dije vamos a descansar en minecraft todos los dias ¿Verdad? Escablet, gracias por la reaccion Y quiero... Estoy haciendo pruebas Para ver que tal funciona Eh... Que tanto influyen los horarios Y así Lo que me gustó Es como dice Mbappé ¿Cómo abre su mamá? ¿Cómo abre su mamá el cuarto? Ay no, es cierto ¿A dónde voy? Ok Listo No lo olvides Un gran poder Y tenías que traer lo más ZZZ que tenías A Frank Hoyos Que vis Gracias por las reacciones Bienvenidos Eh... Sí, pero Yo quería jugar contigo Y hacer enojar Por no me miedo ¿Eh? ¿Crees que gracias por la reaccion? Yo también te quiero Lupita Eh Manuel Gracias por la reaccion también Es entretenido A mí no me gusta Porque pues es copia Del Kiko totalmente Entonces Tiento que cada quien Tiene que encontrar su originalidad Eh... Sin estar Copiando, ¿verdad? Faze y Maze Ok Ganó ¿Hará la 120? No Solamente 70 Acá Acá Sí podría que Haya una estrella GPI Al main Al main menu ¿Cómo estás Miguelillo? Fin Es que ando probando La verdad es que ando probando Este... Los horarios Para ver Qué tanto Qué tanto me influyen Los horarios Eh... Cuál me conviene más Qué juego Eh... Por eso Por eso Por eso ando Así como cambiándole Un poquito César, ¿cómo estás? Pues fíjate que solo El traje y los cachetes Porque el personaje Pues no Es que es Kiko Es el traje Los cachetes Es todo Es todo Kiko eso O sea Todos lo ven y dicen Es Kiko No es como que digas Ah, es un Güey que se parece mucho Es un contenido original No, tú lo ves y dices Ese güey es Kiko Ya no me quitarías Cuando te dejo De seguirte Ah Qué nada Gracias por la reacción Puede ser por este Creo que aquí no hay ¿Verdad? Puede ser este Andrew por Porque no has quitado El follow El follow Bien, bien, bien Te atendré de fondo GPI al Minecraft Lupita Abril, gracias por la reacción Es que Ortuño y yo Traemos la idea Bueno, más Ortuño Creo De que el stream En el que me va mejor Es en la noche Independientemente del juego En la noche Es donde más me apoya Face a mí ¿Verdad? Chino con esto Entonces ¿Qué ando haciendo? Pues ando viendo Qué tan cierto es ¿Verdad? Cómo nos apoya Ahorita Obviamente Para eso Pues tiene que ser Un día como Los otros Ahí gané Todos mis deberes En Clash Y ya no me Quitarías F por eso Jesús González Jesús Vázquez Jesús Velázquez Elían Gracias por la reacción Venga ¿Qué habrá aquí? Leta la balanza Ok Muy bien Esa no me la esperaba Pero no vi Dónde cayó Tendría que ser Una cosita como esta Porque se veía Que había un cuadrito Abajo Chin ¿O será esta? Podría ser ¿Verdad? Creo que es la de allá No estoy seguro Pero pues voy a ir a ver Hola mi papi ¿Cómo estás? Amalia Bienvenida Sí, yo creo que Sí es esa Pero no estoy seguro Si no, pues ya La agarro Después otra Dependería Por el tronco Sí Entonces sí es Yo dije Dependería del ángulo De cómo lo vi Entonces ¿No? Los ladrones Gracias por la reacción Elían igual Chin Por andar viendo A mi modo Bueno, ahí está Muy muy bien Yo todo Excelentísimamente Bien también Magix Gracias por la compartida El padre de todos Bienvenido hijo ¿Qué digo? Padre Padre Broco Bienvenido ¿Cómo estás? Ok, no hay nada Buenas Broco Gerardo Suárez Bienvenido ¿Cómo estás? Un saludote Ahí está Ahí está Ahí está Buenas Broco ¿Cómo andas? Ahí está Chin No era así Pero bueno Ya ni modo O sea Mi plan era Quedarme arriba Ya estás listo Para el Ortuño Tour ¿Cómo que el Ortuño Tour? ¿Cuál es el Ortuño Tour? ¿Y por qué no estoy invitado? Ahí estás Ya te veo Tengo sueño El sueño de estar conmigo ¿O cuál sueño Javi? Porque si Sí Te estás ganando unos besos Hola hija No manches Ana manches Jessica Bienvenida No llegué Si es el sueño Ven acá Pues va a venir a México ¿No? A mí no me ha dicho nada Nada de nada Pero él no se va No se deja ver Para dárselos ¿Qué cosa? Ok La mansión de los bus ¿Cómo me desespera? Máchate con un cafecito ¿De qué lo vas a querer? ¿Así nada más? Con leche Solito ¿Cómo lo quieres? Ni a mí Yo me enteré por Legrini Ándale Te enteraste por Mi archirrival El Ortuño tiene Contacto con mi archirrival Es lo que me estás diciendo Te quiero dar unos becerros Ven acá Ven acá Puedes venir a mi casa Ah no es cierto No sabes dónde vivo Pero puedes decirme Oye vamos a vernos En la plaza otra vez Y ya Jonathan Gracias por la reacción Jessica igual Y el fantasma De tu Ah caray Está como amarga esa Neta estás arriba En ese güey ¿Estás jugando Mario? No Es Minecraft Versión Mario Juega Free Fire Corriendo Tú ya sabes No que te hagas A mí no me has dicho nada No es cierto No es cierto Lo que diga No es cierto ¿Y el pinche fantasma? Ese no es Ese no es Podría estar acá ¿Verdad? Si no Ni Pex Ya no me tengo que meter A Leta A Leta La Balan Porque Están esas estrellas Carmen Teresita Gracias por las reacciones Ya me suscribí Porque dijiste que Ibas a tener Free Fire ¿Yo lo dije? O sea Si te suscribiste aquí Pero Es que luego ¿Qué crees? Luego me confunden Con Con Gees Gamer Este Y él es el que Si juega todos los días Free Fire Luego llegan aquí Me dicen Y ya Este Se suscriben precisamente Para eso Pero es Gees Gamer Ya no me voy a Meter aquí De nuevo Porque Si está horrible ¿No? Leta La Balan Descartado Hola Joel Bienvenido Dijiste que ibas a regalar Diamantes Si Slushy Gracias por la reacción Ocho Ocho estrellas En trece minutos Está horrible Ahora hay que ver Si Acá Si tenemos que Seguir entrando O ya no ¿Cuántas estrellas Vas a hacer Setenta Ah Si Aquí Si Otra vez Este Güey ¿Puedes quitar El cursor? Ah Te iba a decir Que no estaba El cursor Pero ya vi Donde está En el juego En el juego no está Está en el En el Life split Ahí está Ya Hello Hello Refire ¿De qué juego va eso? ¿Es de ponerle fuego gratis a todas las casas del Minecraft? No Te quiero bro Ah y aquí tampoco ya TQM más Esta era Dying 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 Dogs ¿No? Chelly Gracias por la reacción ¿Ves cómo fue? ¿Tavía de dónde? Perdóname por llevarme Por querer hacer amigos aquí Es lo único Ricardo Velázquez Gracias por la reacción Ahí hay una Kevin Martínez Gracias por la reacción Bienvenido Llevarse pesado de lo chido Yo voy a decir algo Pero no Mejor no 15 minutos 11 estrellas Y el broco aún así Quiere retarme El broco aún así Quiere retarme Está loco ¿Verdad? Totalmente Ángel de Guía Qué milagraso Mi buen ángelillo El drag war Ah Sí me salió Dilo No, 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 no El witch es una persona de bien Al que debemos de respetar Qué onda, qué onda, qué onda Ahí está Voy a desayunar Almorzar Pero a esta hora es desayuno, ¿no? No hay forma de que se almuerza a esta hora Según yo Yo no iba a decir nada Ahí está Ahí está Guillermo Gracias por la reacción Bienvenido 13 estrellas 17 minutos casi Este Este monito Sí debe de ser A ver Échamela Porque no estabas hace rato Échamela Muy bien Biri, biri, bam, bam Biri, biri, bam, bam 14 estrellas 17 minutos Nooo Es desde el whatsapp de Minecraft Brandon Gracias por la reacción Ya, petateenlo Ahí está Para aparecer en Leta la balanza Ahorita Daniel Gracias por la reacción Bienvenido Daniel Debes de ser el más feliz del mundo ¿Verdad? Porque ya lo traigo seguido Esto Ya, ya lo vi Se ve Se ve buena La verdad Es que sí se ve como que va a estar Agradable el asunto Mira, se va a caer otro güey Es este güey El que se cae ¿Verdad? Eso como me ha hecho perder tiempo Pero bueno, ya No manches Ya me pegó Ese no trae Parece ser que no Bueno, es guapo ¿Cómo estás? Está buggeada la sección de compartir Ya me equivoco otra vez Dos Ah, caray Ok Amalia, gracias por la compartida De hecho, sí Hubo algo raro en Facebook ¿No? Porque Yo también he estado viendo que Me aparece diferente ya el directo El de todos, ¿verdad? A los que entro a ver Ah ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuándo? ¿Ahorita? Ay no manches Que otra vez de aquel lado Diecinueve minutos Arely y bebecito Michael Gracias por las reacciones Bienvenidos Letras árabes Igual gracias por la reacción Sí se ve Se te ve súper precioso Tú te ves más preciosa En efecto Menol de acuático Ah, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está lo que dijo Mali? A ver Te ves más precioso Sí Sí dijo eso De repente dije Leí mal Quítate wey Me vas a destruir Ahí está Mañana harás directo Sí Mi plan es cuando menos Una hora y media De plantas veros César Gaona Gracias por la reacción Antes de irme a casa ¿Alguien? Margarita igual Gracias por la reacción Margarita Jiménez ¿Chinzir aquí? Sí, ¿verdad? Aquí sí No, es cierto Aquí no Ok En el sótano Ya no puedo entrar A tantas cosas A ver, vamos a ver A dónde me molesto Rolly Yo leí Rolly No tengo idea De dónde estoy Pero bueno Vamos a bajar Ok Ya vi Dónde estaba Mañana hay clases Nos toca Nos toca no recibir clases Cálmate Ajá, sí, es cierto Javi, gracias por la reacción Daniel Y gracias por la combatida Daniel y Javi Se acercaron a Gracias por la reacción Montan ¿Cuántas veces te lo has pasado? ¿El randomizer? No muchas Ay El original Ya Seguro más de mil Sí ¿Qué onda? Pero estamos jugando Una versión de randomizer O sea Todo está en otros lados Por eso vas a ver Lo diferente No me agres Por la reacción Ahí te quedas De fondo Te amo Lupita Aunque no me ames tú Haz a él Gracias por la reacción Bienvenido ¿Cómo estás? A ver Ya agarramos Una de ahí Vamos a ver Dame un Tik Tok Te amo Te amo Semilla Ahora ¿Dónde están Estas cosas? Sí te vi Lupita Sí te vi Bien Luis Martínez Gracias por la reacción Bienvenido Juan Pablo García Bienvenido Juanpa ¿Cómo estás? Ah Pero ya aparezco Hasta arriba Chín Dame el primer nivel No 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 Bueno Ya voy a tener La llave Ok A Tik Tok Ya no Después de que acabes Que vas a jugar Hoy Plantas versus zombies Como a las 12 No No Nada Cuatro Cinco Ándale Te quisiste lucir Seis Esa si me da cosa No estoy seguro De donde está Ahí está No veo la otra moneda Z, Z, Z ¿Estás dormido? Estás mimido Aquí está Te la quiso aplicar Se me decía que te No Ya no vi donde quedó la estrella Pero si estuvo cerca ¿Qué onda? Buenos días Buenos días Beléncilla ¿Cómo estás? Este No Juanpa ¿Me la puedes mandar Si quieres por Por mensaje ¿Va? No manches No vi donde No vi donde apareció Entonces ya No había forma Ahí Bueno A Tik Tok Necesito regresar Después Ah No me voy a tardar Mucho en regresar ¿Cuánto tiempo Llevas haciendo directos? Año y medio Más o menos Qué menso Me iba a detener Ahí wey Para ver De la mano Ah sí También podría ser Juanpa La estrella quedó hasta el principio Pues Efe Ni modo Pich estrella Voy a tener que regresar Después De hecho Según yo Después de esto Va a ir Tik Tok Klock Y luego ya puedo regresar A una enferma Pero ya en el trabajo Y tú Todo excelentimamente bien Lo que me parece curioso es Porque soy enfermo Toda enferma No será que se están viendo Escondidas Soy Samir Y yo soy Aiel My name is Chiki 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 My name is Klock 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 Chok 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 Ok Tik Tok Klock Méteme hasta arriba No Bueno Bien Yolanda Gracias por la reacción Juancho Bedoya Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido a la comunidad Un besote ¿Y de dónde eres Juancho? Ya nos exhibiste Los videos de esos señales Me dan miedo Y cringe ¿Por qué? Cambió ¿No verdad? Ok Está igual Como estaba Espérate Carmen Yo no he visto El video original Yo creo Entonces Voy todo lo Te iba a decir Que no Que él viene A verte Pero pues No ¿Verdad? Es más probable Que tú fueras A que él Venga Que poco romántico Eres Si yo tuviera A Belén De novia Te prometo Que todas las semanas Iría a verla Un día a la semana Como debe de ser Así está Hasta el inicio Tantito después Tantito después Ok Chance Chance llegó Salto de fe Nada más Gracias por la reacción Kevin Gracias por ese Follow Bienvenido a la comunidad Un besote ¿De dónde eres? Como estás Muy bien ¿Y tú? Ah He visto Un güey Que es como Un payaso Con una peluca Color azul Este Y no me gusta Güey Ese sí me da Como cringe Que luego Hace bromas En la calle O dice Así como De que Estás bien gorda Y ya voltea La señora Que esté gordita Y sí Sí Se te ve gordo Ese vestido No te lo pongas Y está según Hablando por teléfono Y es como de No fue por eso No fue por eso Nomás voy a aclarar Que no fue por eso Finche Menzote Ese es otro Ah Entonces No sé No sé No sé quiénes sean Esos güeyes Y mi beso Te amo Albert Nonma Irene Alberto Mateo Gracias por las reacciones Me porto bonito En Minecraft Esto no es Minecraft Y aquí En este no hay Simón Simón Si no No fue eso Eso sí te lo aseguro No fue eso Todo comenzó Cuando se quedó Sin teléfono Es todo lo que voy a decir Ahí vino el declive Jessica Muchísimas gracias Por esas 50 estrellas Por esas 51 estrellas Por esas 50 50 estrellas Otra vez O sea 151 estrellas De verdad Que se abrigan Y se valoran Un montón E-M-O E-M-O Que güey Ahí sí se salva Dinero Fiesta Si alguien más manda Se puede activar La fiesta de estrellas Fiesta Ojalá 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 Nos vaya bien ahorita Porque como en la noche Suele ser El directo Donde Donde Miguel me dona Y no va a haber directo De en la noche Vamos a ver Cómo salió Jessica Tarango Ha enviado 51 En Ejilunas 51 Y Fiesta Fiesta Yo te conté Por qué fue O cómo sabes Fiesta Ah caray ahí está Jessica Tarango Ha enviado 50 bananas Muchísimas gracias Jessica por las 50 bananotas Muchísimas gracias Por las 51 No me recuerdas De esa tragedia Dinero Ok Ok vamos acá Si tú me conoces No me acuerdo No me acuerdo De haberte contado Pero bueno Te creo Pero mi metralleta No Ya bailó esto ¿No? Sí No No había forma Porque Si no hay estrellas De ese lado Y me desespera mucho Cool Cool Mountain Por eso Mirko Aldo Gracias por las reacciones Albert igual ¿Por qué no estás jugando Minecraft? Porque no estás jugando Tú conmigo Minecraft ¿Por qué no has visto Mi pobre angelito? Así dicen Te creo Pero mi metralleta No Es verdad Gracias por la reacción Me siento tonta En Minecraft No lo traje ahorita Estoy probándole Estoy calándole Mira Lo que parece indicar esto Es que efectivamente Y en efecto Mi mejor directo es En la noche Independientemente del juego Pero si estoy calando Si es el juego El que No trae tanto Si es el horario Es lo que estoy viendo Son pruebas Son pruebas Las que estoy haciendo Y parece ser Que el horario de la mañana No es Tan potente para mí Como el de la tarde Entonces Pues por eso Lo estoy haciendo Entonces Como parece Todo indicar eso Este Pues si El Minecraft No sé No creo moverlo Para la noche Yo creo que Preferiría traer este En la noche Bueno Pero vamos a ver Me falta traerlo Al Minecraft ¿Verdad? No manches Voy a regresar Ok Pero son pruebas Realmente Lo que estoy haciendo Son pruebas El Plantas vs Zombies Ya lo trajimos En todos los horarios Y realmente En el que más me convino Fue en la noche Pero quiero ver Si fue casualidad Solamente O todos los juegos Y mira Parece ser que este juego También me conviene Más en la noche Isael Agustín Deiber Eduardo Gracias por las reacciones Llevamos ya 62 reacciones En 36 minutos Vamos bien Buenas madrugadas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Karen? Karen Gracias por la reacción Creativo No me gusta el creativo Evidentemente Cuando tú te metes Al Minecraft Que tenemos Y ves la casa De Miguel Y ves mi casa Dices Estos güeyes No son para jugar Creativo Ya sé Esa caja ahí ¿Para qué me sirve esa? Luis Enrique Gracias por la reacción Bienvenido ¿Esto sí puede ser? Ok ¿Sí es? ¿Peor la mía? No Es que sí están Feas En mi casa Sí está fea Hoy no va a haber Minecraft Este Eduardo Porque Suelo hacer 3 streams Los viernes Pero hoy nada más Puedo hacer 2 Y como plantas Es mi juego más fuerte Pues no lo puedo sacar Entonces Vamos a quedarnos Nada más con 2 streams El día de hoy Este Y hasta Hasta el lunes Yo creo Porque los sábados Realmente Es muy poco Lo que puedo hacer De stream Entonces Yo creo que nada más Voy a hacer una hora y media De plantas Y el domingo Igual prácticamente Y en la noche Este En la noche Hay only collapse Entonces tocaría hasta el lunes Sácame la planta carnal Ah caray A ver No veo No veo las estrellas Debe de estar más arriba ¿No? Andrea Gracias por la reacción Mi mía Mira Acá están 2 Ok ¿Qué era el otro? ¿Qué era Rainbow Ride? Ya se me olvidó Agarra vidas por 2 Sí, es cierto ¿Qué era Rainbow Ride? ¿Alguien se acuerda Que era Rainbow Ride? Ocupo saber ¿Qué es? Kevin David Gracias por la reacción No manches No wey No me hagas esto No me hagas esto Dark War Entonces ya no Ya no regreso ¿Verdad? No Me digas Ok Si hay Pensé que no iba a haber Mi miembro Ya te lo había dado Según yo desde ayer ¿No? ¿O no te lo he dado? Y recontra Uf Lo bueno es que no estaban Tan arriba Ok Entonces hasta arriba Ya no puedo entrar a nada Absolutamente nada ¿Qué es acá? ¿GG? Pensé que me iba a ir peor La verdad Tultor Mountain ¿Verdad? Ok Ok Jessica, muchísimas gracias por haber 51 estrellas De verdad que se aprecian y se valoran un montón Estás de buenas Porque te he traído Yoshi y hoy otra vez Mario Pues queda el nivel del cielo de arriba De arriba, ¿no? Ya no, ya entré, ya entré, fue ese Fue el nivel del cielo de abajo, el de la gorra Kevin, gracias por la reacción ¿Ya actualizaron el rel? Yo no A estas fechas no, no la he actualizado Ok, acá no entro Jessica Tarango ha enviado 51 Energía Luna Muchísimas gracias Jessica Por haber 51 Energía Luna Ah, caray Ah, tampoco aquí Jessica, muchísimas gracias por haber 51 Estrellas Y otras más Por esas 202 estrellas Jessica Tarango ha enviado 51 Energía Luna 51 Y Tik Tok Y Tik Tok es That World Y Eeeh Oh ¿Qué nivel era Rainbow Ride? No me acuerdo pero estoy seguro de que ya no tenía que volver a entrar Creo que el acuático Creo que el mundo acuático Jessica Tarango ha enviado 50 bananas Muchísimas gracias Jessica por esas 50 Bananotas Y me llega al corazón esto Eso que están diciendo me llega al corazón de verdad No hay verdad No hay secretos de este lado creo Jessica Tarango ha enviado 50 Bananas ¿Qué onda? 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 Mira ya hay una Pero ya empecé a agarrar estas Entonces vamos a agarrarlas Si estoy bien Debería de estar acá arriba El último Pues bueno Me voy a bañar No te bañes mi amor No, no estaba No estaba acá ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Qué onda? Anda con todo Jessica y sus estrellas Jessica es de las que más suele apoyar acá en esta página De hecho en varias Jessica es de las que más vas a encontrar Apoyando en varias páginas a varios streamers Oye Jessica de veras Tengo una duda Ariel tú te bañas Un día sí y 25 no Como debe de ser ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está eso? A ver vamos a ver allá Nada ¿verdad? ¿Junto a la estrella? ¿Dónde está ese último secreto? Tadeo, gracias por la reacción Morido Sí, me equivoqué Nipex Ay, ay, ay Este Tú no ves en la Tú no ves en la otra aplicación Ya sabes La del otro color Tú no vas para esos rumbos Es que hay muchos, ¿no? Según yo que la mayoría no No van El otro día estaba haciendo como ese estudio Hay que comprarlas a mí Para poder enviar Queríamos chisme ¿Qué le ibas a preguntar a Jessica? Eso Apóyame, manito Porque Esta Belén dijo que ella no Para nada Carl dijo que sí Sophie también Este Y Dalia Nando Leonel Alejandro Gracias por las reacciones Ah, esa mera Esa mera Esa mera Jessica Snowman Ok Ahí están Vientos Vientos Enracanados Yo que dije que no Lo de La otra plataforma Que no te gustaba tanto Bom, bom Ok Saludosme Saludosme Saludos yo A ver Uno No, no creo que vaya a lograr romper el récord de la vez pasada, ¿eh? Del tiempo No, guaca la vez Oye, les comento Pero nomás me salen los anuncios y me voy No digas eso, mi amor Por favor ¿Qué será de mí el día que me lleguen los anuncios? Ya desbloqueé unos, pero Los que desbloqueé Ya estuve leyendo Y son anuncios que creo que me pueden meter Si alguien solicita Y ya yo veo si los anuncio Si los Si los acepto o no Pero hay otros que son como En automáticos Facebook los mete Y esos son los que no he logrado desbloquear ¿Te gusta el fútbol? Sí Pero luego anda como medio raro esto, ¿no? Y hay algunos con los que no llegan a salir anuncios Ojalá Ojalá que a Jessica no le salgan anuncios conmigo Es lo único que espero Que a Jessica no Israel García Gracias por la reacción Bienvenido ¿Cómo andas? ¿Tienes página enamorada? Sí Pero no No la uso realmente Es Aro Gamer Ok, acá está el último Bien Yo no me siento cómodo allá, la verdad O sea, si hay menos Gente Menos interacción Que es lo que a mí me gusta No veo esos fotitos que tienen de perfil Cuando comentan O sea, si para la morada tú también No No está en mis planes No me termina de convencer No me termina de gustar Yo sé que para los streamers es más cómodo Con todas las cosas que te dan Pero Este Yo creo que yo no soy para allá Quiero mandarte series pero no sé Dime cómo le hago Al lado de donde están las reacciones Aparece un logo con una estrellita o dos Algo así Ahí las mandas Ahí le puchas Compras Y mandas Pero sí He estado viendo que el mello El mello anda como medio mudándose El mello El tío El legrín Galletita Galletita me duele porque era mi cruz de Facebook Gaming Galletita no te vayas por favor No hay No hay Ahí está Y si Juan Guarnizo te da su página Y dice que no hará directos Y que te puedes Ah Así sí Pero los voy mudando para acá mejor Les voy diciendo Vénganse para acá Luis Gracias por la reacción Rainbow Ride Ok Carlos González Gracias por la reacción Rainbow Ok ahí hay una Pues vamos a agarrar esa primero Ah no Ojalá Ojalá no te salgan anuncios Pero acá Acá en Facebook O sea ojalá que no te salgan anuncios De Acá en Facebook Cuando los active Es a lo que me refería Porque ves que luego no salen A todos Luis Gracias por eso Por lo que me dio a la comunidad Cristal gracias por la reacción Cristal perdón Y toro Toro gracias por la reacción también Un saludo para mi esposa Yaddy García Que va a almorzar taquitos Al vapor Que pedía los taquitos Y un saludote para tu esposa ¿Verdad? Luis requiere mucho menos recursos También hay otro beneficio Que por ejemplo Ay no me digas que no Bueno Bueno ni modo Hay otro Que es Muchos planes De telefonías Cuando Cuando Contratas datos Te dan Facebook Que ilimitado Muchos Muchos ¿Verdad? Entonces En dado Ay si tenía que entrar Aquí en Rainbow Ride Ah era Cool Cool Mountain Pero estoy entrando Bien feamente mal A ver si me rescatan No Este Ay Cool Cool Mountain No sé No sé por qué Me desespera tantísimo En el Randomizer De verdad Creo que para acá Todavía podía Este Bueno El asunto es que Las Las telefonías Te dan Te dan Facebook Ilimitado Entonces En dado caso De que No tengas internet O algo Y no tengas Datos Probablemente Podrías entrar A A Facebook A ver Mi stream Acá Y si me voy A la murada No se podría Que buen clavado Gracias No sé cuánto Se gane Pero Si quiero Si quiero Activarlos Para Escalarle ¿No? Tres Me falta una Moneda rojas No Triple salto Subes Con patada Ahorita que vuelve A tocarme Ya Lo hago Pero si hay que hacerlo Ahí está ¿En qué trabajas? ¿Aquí? No sé cuánto Se gane Por los anuncios Supongo que Eso también depende Mucho del alcance Y de la cantidad De personas Que entren a verte Supongo ¿Verdad? A ver ¿Qué hay acá? Tiny Hugh Chiland ¿Qué pro eres? Gracias Gracias Amalia Acá hay con ese Ya tienes anuncios Tengo unos Pero son A petición Es lo que dice Entonces tienen que Según yo Tienen que Solicitar Meter anuncios Aquí conmigo Que yo dudo Que pase eso Con una página De diez mil Seguidores ¿Verdad? Entonces Los que no Es desbloqueado Son los Automáticos Que esos son Los que te mete Facebook Solito ¿De qué clip De qué clip De qué clip No entiendo ¿Cuál es ese clip De que de como Pellejo Llegué Bienvenido Pedro ¿Cómo estás? Ok ¿Te gusta el ají? El ají es el chile ¿No? Sí ¿Dónde se le dice ají? En chile ¿No? ¿Se le dice ají Al chile? Omar Pliego Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por la reacción A mí nunca me salen Los anuncios ¿Por qué será? Es lo que No sé Por eso ojalá Que no les traigan A Jessica Cuando me los pongan aquí Porque si no Sí se va Sí se va A enojar Se va Ok Gracias Porque con Meju No me sale ninguno A mí con Meju Sí Pero había alguien Con quien no me sal No es cierto Antes no me salían Antes no me salían Con Meju Pero ahora sí ya Porque apenas Empecé a verlo ¿Qué era acá? Creo que acá Sí tenía que seguir yendo ¿No? ¿Tienes mamá? Tengo poca madre Así me han dicho siempre Van a sacar Una nueva película De Super Mario Sí vi Se ve que va a estar buena Se ve que va a estar buena La verdad ¿Estaba de este lado? Sí Ahí está Por favor José Armando Mejía Gracias por la reacción Por favor Por favor Por favor Ya No salgas ahí En Culculum Mountain Por favor Es lo único que te estoy pidiendo No salgas en esa zona Tampada de Culculum Mountain Saludos desde Venezuela Nuevo seguidor Desde Venezuela Saludos José Armando Mejía Un besote Desde la Ciudad de México Ay 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 Tan difícil Tan difícil ¿Qué era? Cada 15 minutos Salen anuncios Es raro Porque a mí Solamente me salen Cuando llego ¿Tienes poca? Sí Pues así me han dicho El otro día me dijeron Ariel Qué poca madre tienes Y yo dije Ah caray Yo pensé que tenía normal Pero no Tengo poca Ay Luz bendita Es que milagraso Como tal ¿Te gusta Perú? Nunca he ido Entonces no podría decir No podría decirlo Ah ok Acá ya nada más Me falta Ay Ese güey Que se cae Todo menso Ahí está ¿Otra vez aquí? Ay 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 me salvé Ya ya he subido Al techo del castillo Cuando No ma Cuando haces las 120 estrellas Puedes subir Por favor Salme No ya no me iba a salir Vámonos Normal No manches Ahora sí Comentar con mis cuentas ¿Cómo estás? Luigi Luigi Diego Rock Qué milagraso Mi buen Dieguillo ¿Cómo estás? Mario 65 Pero todo ordenado 64 64 ¿Cómo estás Doxeador? A ver Tiny Ok Ok Excelente ya amigo Ariel Dieguito ¿Cómo has estado? Lleva mucho Que no te veo Casi por estos rumbos Se te quiere Ya sabes Hay No vi la caja No vi la caja Ahí hay una Ahí hay otra Ok ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu música favorita? Pop Bien 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 39 estrellas Ya eres Gracias por la reacción Porque no me gusta casi Luigi Digo Luigi Luigi Si estás aquí Te amo Vámonos ¿Cuántos años tienes? 25 Pero eso no cambia mi gusto por tus streams Ariel Es que he estado full de trabajo Con los del negocio Si no No pasa nada No pasa nada Nada más quiero decirte que Yo te esperaba Imaginando no me acuerdo que Con tu mirada Pues que no ya agarré la estalla 1 Te falta abrir Abrir Banish Cap Abrir Banish Cap ¿Qué había aquí? Banish Cap no era El de adentro de Haze Maze Ahí está Y el directo de Minecraft Y el directo de Minecraft Te lo quedé de ver El día de hoy Porque si No lo traje El Mario 74 Lo jugué en el DS Con trucos Yo lo jugué en el 64 29 estrellas más 29 estrellas más Ok Uy 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 Me salvé Para bajar Sí cierto Ya sé cuál es Sí cierto No lo he hecho Ahorita que baje Lo hago No pero él habla De entrar Al agujero Porque No es cierto Entré Ah no Pero si apreté el botón No Ya ni me acuerdo O sea Si me acuerdo Que si entré Pero no me acuerdo Si apreté el botón o no Me equivoqué ¿Cuál es tu nombre? Ariel el tuyo ¿Cómo te llamas Samir? Ahí está El agua está Bien fría En este momento Foto fake del agua Y tuya Echándote el agua No es cierto Son unos 42 28 estrellas 28 estrellas Si no nos Ay ¿Ves? No me acuerdo Si sí Apreté el botón A ver Vamos a agarrar esto ¿Te gusta entrar al agujero? ¿A quién no? ¿Juega Zelda Ocarina of Time? Sí Pero ya lo terminé El miércoles entonces Ya no lo voy a traer En un ratote Chin Me equivoqué Ya ni modo ¿Si me quita vida? No AméricaXDariel Yotsune Gracias por las reacciones No me acuerdo Si ya apreté Esa madre o no O sea Me acuerdo que sí lo hice Pero no me acuerdo Si lo apreté o no Vamos a entrar a Yoli Otra vez Mejor Si lo presionaste Ah ok Yo quería volver a entrar Para ver Pero bueno Entonces me falta Me falta entrar ahí Nancy Gracias por la reacción Nada más quiero ver Si está la cuarta Así por acá No le busco Creo que no ¿Verdad? Por acá no le tengo que buscar No Ok Yanis Gracias por la reacción Bien concentrado Si soy Quantum vs Nancy Ya llevo más cuánto tiempo Viendo cómo juegan Mario 64 De puro ver Ya debes de saber Ya debes de saber Cómo está este asunto Pensé que no se iba a poder Quantum vs Nancy Jugar o hacer tarea Deber Pues obviamente hacer tarea Si hablas de deber Tiene que ser hacer tarea Era el 3 ¿Verdad? Porque creo que había Una historia No me acuerdo Ya soy una broda De solo ver Ok Bien platito Nancy Gaming Ya le dije Soy tu vida Gracias por la reacción Me metí acá ¿Verdad? No ¿Verdad? O no me acuerdo No me acuerdo si entré acá No si entré ¿Verdad? ¿Qué había? Creo que no debía de entrar Pero a ver Ah no No había entrado Ah perro No porque no he hecho un parisi Marco Antonio Gracias por ese follow Bienvenido a la comunidad Un besote ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? No hay ¿Verdad? Pero si hay 3 aquí Ok no hay Acá hay otra ¿Qué onda? No puedo Pues se supone que es Espearron ¿No? De randomizer Aunque no oficial Porque no lo voy a subir Ni nada de eso Pero si es lo que estoy haciendo Se acabaron esos días En donde yo subía También lo que Lo que hacía ¿Verdad? Jesús Gracias por la reacción Mi amigo Acá hay Hola Jesús ¿Cómo estás? Bienvenido Seguro que no hay nada aquí Tienen que estar Las otras dos allá arriba ¿Para cuándo PB? No Ya en este Ya no sale PB Ahí hay una Ahí hay una Ahí está la otra Así que tengo que pasar con vida Porque si no No me hagas esto Neta la pusiste ahí No me hagas esto por favor No me hagas esto A la madre ¿Dónde quedó la estrella? Hola Hola Mau Bienvenida Quedó en el de acá abajo ¿Verdad? Entonces No manches No manches No manches Ahí está Lo que es creerse Complicar la vida La agarré Pero yo no sé Por qué me pusieron Ahí la moneda Está bien Feo eso En tu corazón Como estás Bienvenido Y al final Ya la agarré Beso de 80 De 85 Halloween Al beso Mau Gracias por la reacción Huevi guabo ¿Cómo está Mau? La más hermosa Y la que quiere chapulinar A Belén ¿Cómo estás Mau hermosa? Ay no Ya regresó Belén ¿Verdad? No, no No es cierto No es cierto No es cierto Vámonos Bien Trim Trim Ahora Me confundí ¿Cuál era Leta Lava Land? ¿Tan temprano? ¿Qué? Rainbow Ride Ok Ok Ok, ¿no? A punto de desayunar chilaquiles ¿Qué pillan los chilaquiles? Mi hermosísima Mau Chapulina Ahí hay algo Creo que sí hay una estrella Creo que sí hay una estrella ahí Ahí está Ahí está Ahí está Hasbleady Gracias por la reacción Ness Igual Gracias por la reacción Llevamos 113 reacciones Vamos Vamos bien Creo Pues acá Ven ahí No Ven tú Ay Cool Cool Mountain No hubiera entrado Bueno Ariel Inmítenle un taco de chicharrón En salsa verde Guacala de perro La neta Guacala de perro ¿Dónde está el Vitu Vitu Vitu? Falta One Fortress De salir, ¿no? No, ya sal No es cierto No, no ha salido Sí, sí, falta Yo creo que es esa Entonces No, porque salió Pero el martes, ¿no? Te iba a decir Ya agarré una Pero no Creo que Ay, no Aquí no se ve ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está Ahora preciosa Digo preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te dejan alinear Orale No es cierto ¿Buscan un mundo del segundo piso? No, vamos a No me acuerdo que había ahí Pero creo que ya no tenía que entrar Entonces vamos a buscar Pero acá Bueno, ahorita A ver Dejen hago esta Ah, pero sí es cierto En el segundo piso Casi no he entrado También podría estar ahí 14 estrellas Digo 24 estrellas 23 ya prácticamente Hace rato Escuché Qué beso de 80 Aún no hay cupo Ya somos 86 Ya no hay cupo Lo siento por ti No, es cierto Sí, éntrale Janks, Anthony Gracias por las reacciones Ok A ver Tomó creo que dos Y ya no volvió Creo que era esta A ver, vamos a ver Sigo bien cansada Creo que era esta A ver No, era total monta En esta Pero yo digo que Creo que sí salió Es que no estoy seguro Todavía hay cupo Me salgo yo Si quieres Ay, no ¿Para qué entres tú? Piche topo Michi Mendoza Gracias por la reacción A ver Acá no era entonces Tampoco No, acá no Porque yo dije Que no tenía que volver A entrar nunca más aquí Si no, no era aquí No me acuerdo Cuál es One Fortress Axel Rodríguez Gracias por la reacción ¿Nada? Nada Si necesitan algo O sea No tuviste No tuviste Ah vida Sí, cierto No tuviste Luz dos días Y sumándole a eso Decides también Un tercer día Agarrártelo Así a decir Chinguen A su Mauser Todos Yo no voy a hacer Lo que me digan Es lo que me estás diciendo A ver Vámonos para acá Kailin Gracias por la reacción Que ahora ya Chiqui No es lo mejor Que me pudo haber salido Pero no está tan mal Rainbow Ray Ya salió Ya salió Rainbow Ray Ya está Agarré como Tres Tres estrellas Ahí Ok Ya vi la otra En efecto Ya que no le guste Que le denle a mi jefecito Para ver O sea Que le descontentirá El jefe Es lo que me estás diciendo ¿Qué había aquí? Tiny Huge No Tiny Huge No Por favor Mipex Jessica Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esas 51 estrellas De verdad Que se aprecian Ay Y se valoran Un montón Gracias por eso Son otras 11 estrellas De verdad Daniel Gracias por la reacción Jessica Tarango Ha enviado 51 Energí Lunas 51 Muchísimas gracias Jessica Por esas 51 Energí Lunas Y por esas 11 Rupias Oigan Oigan ¿Y cuándo le van a decir Ortuño Y Mau A Belén Lo que traen ustedes Dos No le van a contar Nunca del beso Yo creo que merece saberlo Jessica Tarango Ha enviado 11 rupias 11 Muchísimas gracias Jessica Por esas 11 rupias Otras también Javier Gracias por la Compartida Ah caray ¿Aquí no puedo subir así? Ok Ok Acá está Por favor Regrésate Ahí está Y Nancy Si no bailas No valen Turun 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 50 Si hay otras Ya llevo Ok Vamos a ver acá Huevi guagu Gracias por la compartida Ah mira acá Ya las hice Necesitamos entrar Otra vez Acá ¿Estás bien? Ustedes son los que están bien ¿Por qué le mienten? ¿Por qué no le dicen la verdad? No quisiera hacer las rojas Pero No tengo otra opción Creo ¿Verdad? Otra vez no hay rojas allá Iba a ser la serpiente Pero 5 Para acá había otra 6 7 Se ve buena Se ve buena La verdad es que Suben mis expectativas ¿Cuál verdad? La de los besos Que se daban Ustedes dos No se vale No se vale Lo que hacen Belén merece Lo mejor Y lo mejor No son ustedes Porque son unos Perros en pieles Mujeriegos Perdón Me exalté Me acordé de Cooper No, no es cierto Olerito y chat ¿Cómo estás Carlita? Mi mía A ver No, con mi mamá no Ella me pega con la chancla Ahora La canción es relajante Sí, pero no entiendo No encuentro Si estuvieras con Minecraft ¿Cuántos seríamos? Más o menos lo mismo Más o menos como 80 Es lo que he estado manejando En Minecraft Por eso yo creo que Si el horario de la mañana Es el que El que menos Trae Pero más o menos Es lo que hemos estado Con Minecraft También Yo entendí Al revés ¿Qué íbamos a encontrar a Mau? No, no, no Estás bien, Benz Dice Que más de un millón Imperio Bienvenido ¿Cómo estás? Ahí está Me saluda Saludos Tomi Tomioca David Gracias por la reacción De hecho El Mario es más raro El Mario es más raro Porque también ayer Inició muy muy bajo Y conforme va pasando El tiempo Va subiendo poquito 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 Y ya de repente Ya somos más de 100 Y ya de repente Fuimos más de 200 Y así Pero nos tardamos Como más de una hora En que empezara Puchoflear a lo chido Chido, chido, chido ¿Verdad? Y ahorita No está tan manchado Pero entre más Va pasando el tiempo También más va subiendo Y 10 buen fuerte ¿Estás seguro? Me falta una estrella Ah, monedas rojas No, no quiero hacerlas ¿Sabes a dónde puedes ir? ¿A dónde? Mi amor Vi la repetición Voy para allá Mi amor Dos Venga, ahí está Tomioca Isaac David Gracias por las reacciones Sí, sí, es este Ok Lo que sí es que tengo sueño Moneda roja Sí es 52 Nos faltan 18 Ay Es que ando enfermo De la gripe Y Belén también Y andaba diciendo Ariel Sí, cierto Sí fui Qué mucha casualidad Habías bajado del agua Ya la bajé Ya la bajé Y ahí es Shifting Shifting No me acuerdo Que había acá Creo que no era Leta Lavaland ¿Verdad? Dime que no es Leta Lavaland Creo que este es Hazy Maze Mimioca No Tomioca Mimioca No Tomioca Ay, no es Hazy Maze No puede ser También le faltan Monedas rojas Aquí ¿Cuál era que hice Si me hice alguien ¿Se acuerdan? Mientras vamos a Shift Ya me acuerdo Dónde está Ok ¿Vidas? Sí tengo Cinco ¿Cuál es el mundo que dices? Hazy Maze Hazy Maze No sé si era Bob No Cool Cool Mountain Hazy Maze Cool Cool Mountain No, yo digo que Ninguno de los dos Fabián, gracias por la reacción Donde agarras al Mario de Metal Este Javi O sea, antes de entrar al Mario de Metal Entras al mundo Ahí ese mundo es ¿Qué te pareció el trailer? A mí me pareció agradable La verdad es que Bajas mis expectativas De la película de Mario Pero ya subieron Ya subieron con el trailer Hola Brian Bienvenido Venga Cámara Ahí está Él dice que tú y yo Nos andábamos dando Kiko Sí Porque son unos infieles Infieles los dos Entonces Ya díganle la verdad O sea Si está enferma Esta Belén Pero antes de que se enfermara Por andarse besuqueando a Ortuño Ortuño se estuvo besuqueando con Mau ¿Por qué? Porque Mau dice Ay no, a mí me gusta mucho el colágeno También su colágeno de Mau Ya es como un colágeno Como de los de 30, 35 años ¿Verdad? Porque Mau ya está viejita Entonces para ella Ya casi cualquiera es colágeno Pero el chiste es que Estuvo diciendo No, el colágeno Ven Ortuño Échame todo el colágeno en la cara Y te voy a chupar el colágeno Y no sé qué tantas cosas Estuvo diciendo Y me parece una falta de respeto Que no le digan a Belén La verdad Los pingüinos a mí Se ven chidos Se ven chidos Los pingüinos también Ayer Alguien recuerda conmigo En stream Que le robaron las noches al Mario Pobrecito Mario A ver The Reverse Sam a mí Ahora Así fue Tal cual pasó Así fue A ver No he entrado Ahí entré Ahí entré No me estoy Diego ¿Por qué no me pongas En esa cara? Artur Es para reacción Creo que acá no he entrado Creo No estoy seguro ¿Quieres ser mi papá? Sí, papá Bom, bom Ah, bueno Ya vamos a bajar A donde quería Ortuño Haí ¿Te regresaste a ver? Voy, voy, voy Entonces ahorita me meto a WayDragW Es que yo me acuerdo que había entrado a Ahí hay otra estrella Pero no me acordaba en donde era Jesús, gracias por la reacción ¡Cómete la estrella, perrón! Su madre, ¿se desmayó el Mario? Ahí está ¿Cómo llegó el Rey? ¿Llegué bien? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lía, bienvenida A ver Hazy Maze, yo creo que sí puede ser Weddry War, porque ya Ya pasé para allá, y yo estoy segurísimo de que Esto me manda para el sótano porque es Didi Tengo sueño, el sueño de estar conmigo Yo lo sé, Mau, te amo Que diga Mau, no, no, no Mau, no, 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 no Yo lo sé, digo Belén Es culpa de Artuño Es culpa de Artuño por besárselas a las dos Es que ahí se me hizo ok Ok Grifa Ababa, gracias por las reacciones Ahí hay otra ok Ah Lía, gracias por la reacción Ah, ya agarré este, ¿verdad? A ver Vamos a regresarnos Ya entonces Tengo una reunión importante a las 11 Te dejo TQM Me saludos, Abril ¿Para qué si hablas con ella siempre? Porque estás de infiel tú también Conmigo, ¿verdad? Capulineándome Venga Te falta el mundo de nieve El segundo no recuerdo cómo se llama No Man Land o algo así, ¿no? Snow Man Land ¿Tú tienes ese sueño con Mau? ¿Cuál sueño? Que me chupa el colágeno ¿Mau? La parte buena es que Mira, lo malo es que Si mi mente me dice Güey, acuérdate que estás con una señora Ya voy a sentir así Pero Pero Si Si nada más la veo a la cara y digo Uy, se ve chavita Se ve como de mi edad Pues no No me voy a acordar, ¿verdad? No va a pasar nada A ver Necesitamos entrar Este ¿Cuánto hay? No Ya sé dónde estoy ¿Ya viste en el mundo Donde eres gigante Y donde eres pequeño? Sí Son el mismo mundo Los dos son el mismo mundo Según yo me falta Me falta acá ¿Te ves más grande que Mau? Puede ser Pero yo sé que En la realidad no es así Por eso digo Si nada más Si no me acuerdo Mientras no me acuerde de su edad Todo bien Ah, aquí está Sí había entrado aquí Sí había entrado aquí Mau es Yo creo La de la película esta De terror Bueno, no es de terror La de la huérfana Que ven que es una chava Que Bueno, es una señora Que se ve más joven Y que pasa por niña De nueve años Yo creo que esa es Mau Sin temor de equivocarme Puedo decir que esa es Mau Aquí yo también entré Pero no me acuerdo que era Leonardo Gracias por la reacción Bom, bom Ok Y allí Me falta una de una cajita ¿Ya fuiste el resbaladero? Sí Once estrellas más Creo que aquí sí me falta una ¿No? Debo de tener cuatro Sí Red coins Me falta la piraña Ahí está ¿A qué mundo no ha sido? Ni tengo idea No tengo ni idea Al ocho ¿Cuál? Ah no Ya fui a todos Ya fui a todos Ah, mantarraya Perdón, mantarraya Remburray Era la mantarraya Perdóname Ah, aquí hay uno en una caja ¿No? Ahí está A las 70 sí Ya no nos faltan tantas ¿Cuál era? ¿Cuál me habían dicho que era? Ah, sí Ok Los voy a bajar tantito Ese güey no estaba Este Este es el que no estaba Ok Me faltan ocho Estamos cerca No me lo dije ¿Pero quién soy yo para juzgar? Perdóname Era, era, era Mantarraya Casey Maze Acá ¿Dónde estoy exactamente? Es que tiene que estar acá la puerta, ¿no? Ahí está Ya sé, ya sé, ya sé Para acá otra vez Para poder ahorrar tiempo en el viaje Juan García, gracias por la reacción Según yo para acá hay una Cámara ¿Ya destruí ese güey? No, ¿verdad? Ah, no, no Bueno, vamos a destruirlo Ah, ya lo había destruido Denise, gracias por la reacción Según yo acá había otra Pero bueno, ya A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya solo ocho Ya solo ocho No se llega, ok Quiero ver si hay algo más Tendría que haber todavía más Ah, la de la caja también Es la que me falta, ¿no? Sí Acá está Ok ¿Cuál era? ¿Gon Fortress? Ah, DDD, ok Ya me acordé, ya me acordé Ah, qué güey Aquí no me tenía que meter Ah, bueno Está bien A ver Ya se meó el beso de 100 Ven, les digo que ha ido subiendo También ha ido subiendo O sea, la verdad es que no ha sido un mal directo No está Belén hoy Sí Desde hace rato ya andaba comentando ¿No viste que puso que Que vienan a su mauser todos los de su trabajo Y que cualquier cosa con su jefe Y que ahí ya no le estén molestando Este ¿Qué más dijo? Pues básicamente eso Eso fue el resumen No veo la cajita ¿Qué versión de Mario es? Es un randomizer de Mario Yo vi una caja Yo vi una caja Pero no la veo acá ¿Qué onda? ¿Dónde están las cajas? Ah, bueno A ver Poco a poco va subiendo todo Sí Quiero un trabajo como el tuyo Marcos Calderón Gracias por la reacción y la compartida Vamos a ver nada más Si es esta Para cuando regrese Ok Ahí está Justo eso dije Qué buen resumen De nada Gana de la cupa Sí Su madre Lo detesto eso Ya me rebasó ese güey Casi me daba otra vez Ahí está Otra vez voy a dejar No vas a estar en el torneo Ya le estás aprendiendo al Cooper Más o menos, ¿no? De Master Gracias por ese follow Bienvenido a la comunidad Un besote Ojalá Alguien llamada Belén Que sea de Monterrey Me recomendara un trabajo Donde solo A mí se me fuera la luz Y no hacer nada No hay Porque ya está ese cupo Ese cupo ya está Ya está ocupado Lo siento Hay otros Pero a los otros No se les va la luz Sí, salimos a las 4 de la mañana Y llegamos a las 4 Ah, pero entonces Si vas a alcanzar a ver el torneo ¿No? O ya salieron De que ya estás viajando Mario Gracias por la reacción ¿Puedes Minecraft? Sí Tiene que ser para acá ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Sí, ya vamos en camino F No sé Se me hace bien pesado estar Viajando tanto así No sé si Lo que sí tienes Es como el chance De conocer más cosas ¿Verdad? O sea Al estar ahí Viajando tanto Si sí te dan chance Así como de ¿Sabes qué? Pues ya es de noche Ya vete a pasear Un ratito si quieres O algo así O sea Que te dieran la oportunidad Estaría chido Yo tengo el 1.19.31 Ya salió Brian Grace Por la reacción ¡Taco los tacos De canasta ¡Tacos! Estoy pensando ¿Cuál era Heise y Maze? Ya me acordé Venir Si es Ok Vámonos para acá Tendremos que Agarrar Una más Todavía Ahí en esa madre Ya está adentro Y ya nada más Según yo Con eso ya es más Que suficiente Sí Tiene chance De ir a Turistear La otra vez Que andábamos en Miami Me gustó Pero hacía mucho calor Por eso casi no salía Yo prefiero mil veces El frío que calor La verdad Entonces Con esa estrella Tengo Cancha otra más Alexander Martín Gracias por ese follow Bienvenido a la comunidad Un besote de donde eres 66 Yoxi Daniel Gracias por ese follow Bienvenido a la comunidad De donde eres También Turun tun 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 Es esta verdad Ah el cubo de bombón ¿Cuál era bombón? ¿Se acuerdan? Era saliendo de esta cosa ¿Verdad? Sí El cubo de bombón Tienes razón A ver aquí Mi plan era Hacer una última estrella Que es este ¿Bien? Bien Luego entramos Y tendría que ser bombón Yes Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló O algo así Dice no Vámonos A ver Vamos a mandarles Una alerta Para que Me sigan One fortress No se las han mandado Me saludos Saludos Angel ¿Cómo estás? Santiago Santiago Guadín Esgat Por la reacción Ok Sí Tiene que ser El cubito Este Yo Yo sí Ah, no, es cierto. Gracias por eso por la personita que no alcanzo a ver porque no me aparece, no me aparece, pero bienvenido. Sí, me hace falta una en el agua de Hazy Maze. Era mi plan, de hecho. Pero me dijo el Javi, no, vete a One Fortress. Pero mi plan era agarrar la de Hazy Maze del agua. Pues el Javi, ya ves, ya ni siquiera me acuerdo cuál era Hazy Maze. Ah, Wet Reward. Sí, es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde spameó esto? Ah, caray. Ah, está allá arriba. David, bienvenido a la comunidad y un besote, ¿verdad? Ah. Anoche... Ay, 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 Belén Guzmán. Belén Guzmán a partir de hoy. Haciendo túneles. Milagros, gracias por la reacción y bienvenida. Qué bonito nombre, Milagros. Tienes nombre como del amor de mi vida. Vámonos. Aunque se enoje el Coel. Ok. Vámonos. Ah, caray. ¿Quién les enseñó la técnica? Vámonos. Ya me voy, ni me saludas. Te saludé, Dani. Te dije, ¿cómo estabas? Anderson, gracias por la reacción. Daisy, gracias por ese follow. Pensé que ya no estaba a abrir y yo seguí un orizando al Coel. 69 estrellas ricas. Mañana me voy a ir. Al León. Mañana me voy a ir al León. A ver. ¿Qué hará que hicimos? No, vamos a salir un mejor, ¿sí? Vamos a ir. ¿Dónde vas a hacer, Caster? En la página de hermanos 69. ¿Cómo les gusta ver el mundo arder? Sí, sí, soy. ¿Qué creen? Tengo ya muchísima hambre. Tengo nauseas por eso. Siempre que me da hambre me dan muchas nauseas. Ya no quiero hablar tanto. Pues vete, bye. Ah. Carlos Pupis, gracias por la reacción. Ah, no. Carlos Pups. Perdón, Pups. Pups. Sub 50, sí, pero ya había hecho el sub 40, ¿no? Tengo nauseas. Odio que me pase eso. ¿Cómo dejo mi reacción? Así como en Facebook siempre. Nada más dejas tu like ahí abajito del video. Debe de aparecer tu like. Ahorita, ven todas las veces que le he hecho. Ya se está exudando frío, ¿eh? Ven todas las veces que le he hecho. Ya que viene según Wicho. Ahora sí va a ser de verdad. Anthony y Maribel, gasto las reacciones. ¿Otra vez esta madre? ¿No me va a dejar subir o qué onda? Ya, cero y van dos. Bueno, sub 50 ya no fue. No, sub 50 ya no fue. ¡Ya basta! Ahí está ya. ¿Y qué dice Bits? Que siempre nada más vamos. Sí, fui. ¡Guajajajajaja! A ver. ¡Ya basta, Freezer! ¡Shalan, Bowser! Bien. Ya me están saliendo otra vez los tiros, ¿no? Eso sí, creo que sí he mejorado ya Me da la... GG Se logró GG Y pues Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Sub 52 GG, a mi mir A mi mir, ¿cuál a mi mir? A desayunar porque me está dando la guácala Mi barriga me dice Güey, ya Come algo Ahorita no me vayan a decir la palabra del otro streamer Que parece sándwich Porque si no, sí me ando guacareando Vamos a ver quiénes están Yo ni el gasto en la región Desayuname a mí Va Es cierto Ay, Miguel Miguel Hace rato me llamó, metíame y dijo que La rusa ¿Qué? Con Nani y Lupita ya se cosió Eso significaba que volvieron Sin comentarios Ariel Y yo que te quería ver mientras desayunaba Ya vámonos, Sofía Luego, ¿cómo se hace para que Mario mire hacia arriba? Con las flechitas Que son con los que apuntas hacia ver Y nada más le das hacia arriba ya Miguel es Wood Es que Miguel escribió el nombre de Wood No es cierto Oye, es un host Y uno no va Un host y uno no va ¿Cómo que va? O sea, tú me condicionas No, estaba viendo Están No hay muchos ¡Ah! Muchas gracias Ariel Por el hostazo Bienvenido ¡Nancy!